El Museo Otoniano Tiene el honor de invitarlos al concierto tributo a Leonard Cohen Sus canciones, su poesía, su mística Concierto tributo a Leonard Cohen Viernes 20 de abril, 20 horas Concierto tributo a Leonard Cohen Simplemente en clave de COE Interpretan David Soláez, Marcos Blues, Fabiana Amaro y Francisco Muñiz Viernes 20 de abril, 20 horas En clave de COE Museo Otoniano Manuel José Otón, número 225 Son acento San Luis Potosí San Luis Potosí Entrada libre Museo Otoniano Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derramado Ya os avisamos antes Y nada de lo que construisteis ha perdurado Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos Oídlo mientras os arremangáis Oídlo una vez más Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso Nada de lo que construisteis ha perdurado Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado Viernes 20 de abril 20 horas Museo Otoniano presenta Concierto tributo a Leonard Cohen Sus canciones, su poesía, su mística Simplemente en clave de Cohen Interpretan David Sorais Marcos Bluz Fabiana Amaro Y Francisco Muñiz Museo Otoniano Manuel José Oton número 225 Centro histórico de San Luis Potosí San Luis Potosí Tributo a Leonard Cohen En clave de Cohen Canciones y Poesía 20 de abril 20 horas Entrada libre Museo Otoniano Quiero Fantastico ¡Gracias! ¡Gracias! Micherung límp standpoint Madagasc concerts T listen jornal 1000 tir miel Info Fern椅 De nada есте Me Hacienda �